Hola, soy alumna de segundo de grado en Villasarte por la Universidad de La Laguna. Siempre me gustó el arte, aunque me incorporé a lo tarde a esto del estudio del arte, espero, como bien decía Pablo Vigazo, hacernos todo lo que quiero lo más rápido posible. Bueno, a mí me gusta conjugar el videoarte con la escultura, con animación en dibujo. Me gusta conjugar los colores blancos del papel, el negro y el rojo. En la escultura me gustan los materiales como el aluminio, que es el material que he creado para hacer esta pieza, el pentagon. Es una pieza con base de aluminio y de cada vértice del pentagon salen pletinas de aluminio con forma de rifle. Va acompañado de una video exposición alusiva al concepto de la obra. Y bueno, ahora doy paso a mi compañero que ha hecho la otra pieza que conforma la instalación.